Hola, buenas amigos, soy Jorge Marrón, aunque me conoceréis por el sobrenombre de Marrón, soy colaborador y guionista del hormiguero y me he operado de miopía en Clínica Baviera. Pues porque yo tengo ahora mismo 37 años y llevo gafas más o menos desde los 7 años, 8 años, una cosa así, con lo cual ya 30 años de gafa yo creo que ya era suficiente y quería un poquito de comodidad y quitarme todas estas incomodidades que tienen las gafas en el día a día, esto de que se te ensucian enseguida y te tienes que estar limpiando todo el rato, o que te metes en un bar en invierno y se te empañan, que vas por la calle en invierno y se te llenan de agua y pareces idiota todo el rato. Y luego también para mi trabajo, a la hora de hacer experimentos y tal, te tienes que estar colocando máscaras, quitando todo tipo de trajes y tal, y las gafas siempre te incomodan un poco. Entonces pues para liberar todo esto y poder hacer las cosas más ágiles y más a gusto, ha llegado el momento. Pues por ejemplo, una de las grandes alegrías que me voy a llevar es ir a la playa sin gafas, que eso antes era muy complicado porque tenía que fijarme, lo que hacía era me fijaba en sombrillas para localizar y después en personas. Normalmente yo iba mucho con Juan, mi compañero del hormiguero, y entonces decía la sombrilla verde y el tío del pelo largo, ahí es donde voy yo. Me metía al agua, salía y en alguna ocasión me ha pasado de sentarme con un señor con el pelo largo que no conocía de nada. Entonces me sentaba al lado y decía, hombre, Juan, y yo decía, oye, no, Juan, hasta luego. Y yo tenía que ir, situación muy patética. Pues porque es una clínica que he escuchado de hace muchísimo tiempo que te da garantías. Entonces pues lo que uno busca cuando se va a operar es tener la seguridad de que la cosa va a salir bien. Y aparte, hace poco, uno de mis mejores amigos se acaba de operar en Clínica Gaviera. Entonces me lo comentó que había quedado encantado de la vida y dije, mira, pues si ya estaba yo convencido de que era el momento de hacerlo, dije, ¿qué mejor sitio que este? Pues muy bien, fenomenal. La verdad es que muy rápido todo. Primero concerté una cita para que me hicieran las pruebas para ver que me podía operar de miopía. Entonces me hicieron unas pruebas con unas gotas donde me dilataban la pupila para ver el fondo del ojo y que todo estuviera ok. Me hicieron que todo perfecto, que no había ningún problema. Y en muy poquito tiempo, en un par de semanas como mucho, ya tenía cita para la intervención. El día de la intervención es fenomenal, todo el mundo súper atento. Y es bueno también que te van explicando todos los pasos según estás dentro de la operación. Es un momento en el que tú te sientes muy vulnerable porque, claro, estás ahí con el ojo al aire, digamos. Y entonces que te vayan diciendo cada pasito que van dando y cada cosa que te están haciendo te tranquiliza muchísimo. Un poquito de tiempo de espera después de la operación, del postoperatorio. Y nada, ya para casa directamente. Todavía tienes los ojos un poquito sensibles al tema de la luz y tal. Esa tarde te quedas allí tranquilo en casa con los ojos cerrados. Y al día siguiente ya empiezas a ver que es una auténtica locura. La primera hora que me pasé a la mañana siguiente en casa estuve dando vueltas por toda la casa mirando cosas que no había visto. Pues muy buenas, la verdad, porque primero en la operación no tienes ningún tipo de dolor. Lo que te hacen es que te administran en gotas la anestesia, con lo cual es todo perfecto. Y dolor cero. Lo único tienes que llevar gafas de sol para la luz y tal. Y a descansar a casita tranquilamente y al día siguiente ya te levantas fenomenal. Satisfacción total. Sería también porque yo, claro, tenía muchísimas ganas ya de quitarme las gafas. Y siempre cuando escuchamos este tipo de cosas, cuando se habla del tema de operaciones y más si es una zona sensible como son los ojos y eso, normalmente piensas y dices, uy, qué cosilla me da y eso. Luego una vez en la clínica y en la mano de los doctores, la verdad es que todo fenomenal, te tranquilizan, te das cuenta de que está todo hipercontrolado, hiperseguro, que no hay ningún tipo de problema y entonces sales de allí encantado de la vida. Me han hecho padre, en la verdad. Es decir, no, es todo tranquilidad que te dan, seguridad y garantía, que es lo que tú buscas cuando haces un tipo de operación de este rollo. Pues estoy encantadísimo de la vida, de esto que dices, ¿por qué no me he operado antes? Dios mío, me ha cambiado mucho, ten en cuenta que llevar desde que tenía 7 años llevando gafas con la incomodidad que es, ahora de repente no llevarlas es fenomenal. Por ejemplo, para deportes que yo practico como el surf, que con gafas no se puede hacer porque es horrible, no verías nada, ahora ya lo puedo practicar tranquilamente y es una gozada. Que lo haga ya mismo, que no lo dude más, yo también lo he dudado durante un tiempo y luego una vez que lo haces es que dices, madre mía, ¿por qué habré estado con este tiempo de espera? Yo sé que al principio da mucha cosilla, siempre que la palabra operación, siempre es una cosa que echa para atrás al ser humano, pero es que tal y como están ahora las cosas, con la tecnología que tienen en Clínica Gaviera y con lo sencillo que es, rápido, y encima el resultado no se puede mejorar, es que hazlo ya.